La pistola de Zamora, esto es para ponerle más regulación a la burguesía pues y les digo, si hace falta más, no tengo problema aquí le vamos a dar en la madre a la especulación de los dólares dólares que pudieran ser hasta falsos o productos de lavado del narcotráfico dólares ilegales, el precio del dólar es es 4.3 bolívares es el precio máximo nadie debe aceptar que le vendan un dólar, además que no saben si es falso o es del narcotráfico en 10 bolívares, es un robo es un robo, entonces además viene la burguesía y dice no, 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 como el dólar está a 10, porque yo le ponía el número 10, fíjate el valor 10, entonces ahora todo tiene que estar multiplicado por 5 eso no lo vamos a aceptar señores y no me obliguen burgueses pero si ustedes quieren que yo vaya a fondo, yo voy a ir a fondo, no me provoquen yo más bien les pido que asuman el marco de la constitución y esta ley que la moneda metálica los billetes de banco, los cheques bancarios y cualquier otra modalidad porque ellos estaban jugando ¿saben con qué? con los papeles los papeles que forman parte de distintas emisiones que ha hecho la misma república en dólares en los últimos años entonces dice, bueno mira, tengo este papel aquí tengo todo el estudio ya, ya tengo todo el estudio, lo hicimos gracias al ministro Jordanes y al ministro presidente, perdón, del Banco Central Merente y a todos los equipos al CICPC, al SEBIN, al DIN, tengo a todo el mundo en esto tengo a todo el mundo en esto ¿eh? pero les vamos a dar, les estamos dando en la madre ¿eh? incluso si es que me obligan, yo no tengo problema en eliminar tú este poco de bolsas de valores y casas de cambio, no tengo problema las eliminamos ¿eh? ahora, lo que estamos aquí es, bueno, una ley para que cada quien la suma a partir de este momento, cuando esto salga mañana en Gaceta Oficial solo el Banco Central de Venezuela, como lo dice el artículo 9 se modifica el artículo 16 el 9 dice ahora es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela bien en moneda bien en títulos, valores realizada con el objeto final de obtener para ti o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en una oportunidad una sola oportunidad valores como sitios donde se transaban hasta hoy los papeles de la República y además sirvieron de base para crear un mercado del dólar especulativo que lo vamos a golpear en todas en todas, en todas, en todas sus manifestaciones para volver a la racionalidad ¿cómo es que si el gobierno vende dólares a 4.30? estos señores burgueses y casas de bolsa y especuladores por internet incluso desde el exterior operan desde el exterior operan entonces vendiendo dólares que nadie sabe de dónde vienen ¿ven? a 10 bolívares a 9 bolívares a 8 bolívares a 15 bolívares el precio que le dé la gana bueno firmada la ley ¿dónde estará la ministra Isi de Ochoa? entréguele por favor esto a la ministra Isi para que salga mañana en Gaceta Oficial la ministra Isi y pajarillo, pajarillo que cantas por donde quieran vamos a unir el cantar para cantarle a Venezuela la tierra que pare machos y no se dan donde quiera de esos que arriesgan